Luego de haber ganado una beca de creación en danza contemporánea con su obra Dactilares, la huella del jaguar, Alexis Guerra reclama a la Secretaría de Cultura Departamental el premio ganado el pasado mes de diciembre. Nos postulamos siguiendo el cronograma y el 5 o 6 de diciembre salieron los ganadores y hay un cronograma base. Nosotros publicamos los resultados el 5 o 6 de diciembre, durante el mes de diciembre le escriban a ustedes la gobernación para que legalicen, envíen root, envíen cédula, envíen documentos, lo hacemos y el cronograma de ejecución, porque tengo la fecha anotada, es a partir del 5 de diciembre hasta el 31 de marzo, es decir, usted tiene esos 4 meses para hacer la obra, para desarrollar su estímulo, lo que usted se haya ganado, pero además el cronograma establece que a partir del 5 de diciembre a usted le deben consignar el 60%. Después del tiempo de espera y de la denuncia realizada en las últimas horas, logró respuesta por parte de la Secretaría de Cultura, quien respondió al artista en el programa Enlace Radio 6 AM y entregó detalles del por qué aún el premio no se ha entregado. A muchos artistas se les ha dado la respuesta de la manifestación respecto de las inquietudes que ellos han tenido por lo de motivar. Y bien es cierto, hay un cronograma que va hasta el 31 de marzo, y ese cronograma que va hasta el 31 de marzo todavía estamos a tiempo de surtir los pagos. ¿Qué sucede? Que todo el mundo tiene conocimiento de cómo es la función pública en cuanto a cambios de vigencia. Nosotros obedecemos a dos cosas. Al recaudo de la estampilla ProCultura, que es el recurso con el que se va a cubrir, que estaba a corte del 31 de diciembre, que efectivamente tú cortas el 31 de diciembre y cuando inicia el periodo de la siguiente vigencia, que es el 2023, se hace toda la evaluación de ingresos. Ya se hizo. Ya estamos en ese avance, pues, y a partir del 20 de febrero, que es donde ya se hace el corte y se hizo ya cierre presupuestal y vamos a tener ya la puesta en marcha de los pagos. Asegura la secretaria que el tiempo para la realización del proyecto no debe preocupar a los artistas creadores de sus obras, que ahora deberán realizar el montaje del premio obtenido. Ese es un hecho conciliatorio en el que nosotros en ningún momento vamos a pertenecer un perjuicio para los artistas. Algunos de ellos manifiestan poder modificar algunas de sus fechas de ejecución. Tienen a bien hacerlo, nos lo dan a conocer y nosotros estamos en toda la disposición. Frente a la respuesta, el joven artista que previamente había denunciado públicamente la irregularidad de la entrega de este premio por parte de la Secretaría de Cultura de Santander, respondió a la líder de este despacho. A mí me parece como complejo o a veces inaceptable es que usted tenga que recurrir, por ejemplo, a la presión social, a la presión mediática para tener respuesta. Mire, yo estoy desde enero escribiendo por WhatsApp a dos chats que nos envían, los otros compañeros de Barranca Bermeja también, y no ha habido respuesta, por lo menos para los ganadores de Barranca Bermeja en ese sentido. Tenemos todo, ya tenemos pantallas, tenemos correos donde está que hemos enviado todo a tiempo. Si a nosotros nos dicen, no, mire, es que pasa esto, o hacen una reunión, mire, hasta la fecha no ha habido una reunión ni siquiera virtual con todos los ganadores, diciéndoles, mire, venga, es que la situación es esta, pasa esto, pero entonces usted queda a la deriva, a la deriva, y pues usted la única manera que tiene es empezar a organizarse, empezar a hablar con los compañeros y empezar a movilizarse. Ahora espera poder darle rienda suelta a su premiada idea y así realizar la obra en danza contemporánea que ganó gracias a su talento en el arte.